Muchas personas no tienen la energía para completar el día y estudios confirman que muchas dietas no ofrecen las vitaminas y minerales necesarios y hay muchas marcas de vitaminas que son sintéticas. Pero los productos Nutrilite, como Double Eggs, son hechos de plantas. Recibes los nutrientes de manera natural. Y Nutrilite es la única marca que cultiva y concentra nutrientes íntegros de plantas en sus propias granjas orgánicas. No se compara con ninguna otra multivitamina. Obtienes los nutrientes de todo esto en una sola porción diaria de Double Eggs. Nutrilite Double Eggs también mejora los niveles de nutrientes en la sangre y está repleto de antioxidantes. Y tiene más concentrados de plantas que todas estas marcas combinadas. Recuerda, las vitaminas B son las que desatan la energía en tus alimentos. Y con más vitaminas B6 y B12 que Centrum Performance y One Day Active combinadas, Nutrilite Double Eggs te da justo lo que necesitas para una vida plena, activa y saludable. ¿Cuánto vale para ti la buena salud? ¿Comienzas tu día con un café y una rosquilla por $5 para tener un choque de azúcar que te deja vacío? Por solo $2.31 al día, puedes recibir los nutrientes de Double Eggs para la energía de todo el día garantizado. Nutrilite. Disponible solo a través de un empresario independiente de Amway Global. ¡Gracias!